3, 2, 3, ¡vamos! Rápido, 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 rápido. Pagados, pagados, pagados. Vamos, vamos, no se miren. No miren los rivales que estamos. ¡Tú eres colón! ¡No estamos tangas! ¡Quitanos de los trampa! ¡Síganme, síganme! ¡No los boten! ¡No los boten! ¡Lo tienen que tragar! ¡No los boten! ¡Si lo gotas, pierde! ¡Come, come, come! ¡Cole, sole, nájo! ¡Hapaita! ¡Hapaita, sola, es! ¡Hapaita! ¡Cole, gore! ¡Sola, sola, sola! ¡Gracias! Ok, ya tiempo, ya tiempo, ya tiempo, aquí vamos a tener primero y segundo premio, ¿ok? Ya, baby, ya, sí, dos, sí, dos.